para que de munición llevo yo poca 73 72 podemos esperar un poco 40 segundos nos vamos vamos a esperar un poquillo para que veamos que por detrás nos vienen de la tormenta y ya salimos tormenta está al lado nuestra y por aquí vamos a venir siempre más lento porque es el sitio más corto si ponga, vámonos si quieres vámonos venga, vamos a ver lo que hay eh, ha sido tu? ah, vale, ha sido tu coño los pasos qué poco vamos a la fábrica me voy a preparar la bola de discoteca por si viene alguien se lo tiro como tú veas tú tienes trampa? buen sitio, buen sitio pero dónde nos ponemos la planta? ha sido tú? eh uh, aquí han roto el techo el techo lo he cerrado yo ya calla, hay otra sala ahí hay uno que es duro eh no, no tiene un cuidado de matarlo eh ya el tomate como sube para arriba con los otros dos eh tu puta madre no, vea como va mierda el señor tomate tío, el tomaco ahí está, ahí está ya la han pegado ya está, dos contra dos hostia se ha matado otro me parece, no? uno se ha caído para abajo no, no, no ha sufrido una ha perdido conocimiento sí, pero ahora lo revivirá seguro sí, pero está dentro de la tormenta eh la ha pillado adentro eh hostia pues va a pagar si no lo puede revivir ahí va, ahí es dos contra uno pues va a hacer difícil que lo pueda revivir porque la tormenta viene para acá eh lo ve, lo ve se ha perdido la tormenta toma dos contra uno ahí, ahí, ahí viene ahí viene el tío en 300 ¿lo ve? ¿saltando? sí y estamos dentro del punto Budarra, lo sabes, ¿no? no te asome ahora por el ventanuco que nos pega un trancazo eh tú intenta darle como puedas ahí, ahí ahí está tío, yo es que no tengo para disparar tengo la bola de discoteca pero ahí no llega, tío pena tiene que venir este tío a mí no sale por el techo nuestra eh ten cuidado lo que me quiere es meter un trancazo es decir, uno te asome mucho además de todas maneras tenemos escudos yo tengo dos más pero vaya, este tiene que estar tocado seguro de vida o algo, ¿no? ¿le he echado a vao o qué? ¿se lo ha echado a vao? ¡Dios! ¡qué tiraco me ha dado! ¿te ha dado? sí, pero menos mal que tengo que tengo ese lo que no se espera a ver, tío que yo tengo aquí blindada es mejor no no entrar en guerra con él ese le pega bien al franco ¡hombre! y tanto ¡Uy! ¿le has dado? no, no el tío a mí me da por poco es que no lo veo pues la tormenta se lo come ¡mudarra! yo es que no quiero disparar mucho porque como no tengo nada, tío yo voy a dejarla ahí está, ya viene para acá te lo está comiendo la tormenta, ¿eh? ahí está, arriba está arriba ¡ahí está! está encima, está encima, eh ¡de la nave! Ahora tenemos que ir para E Toma la cabeza, cabrón Toma, escudo quitado Escudo quitado entero 60 y luego 30 Está entero, eh Pues está tomando a la costa Tú tienes lo que hacemos Vamos por E, porque hay que moverse Vamos por abajo y damos la vuelta por detrás Vamos a dar red ¡Tío! ¡Qué me ha tirado! ¡Corre, corre! ¡Vete pa' acá, vete pa' acá Corre que se viene pa' acá, eh ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Vamooos! ¡Vamos, Tomate! ¡Vamos, Tomate! ¡Vamooos! ¡Qué buena! ¡Vamos ahí, buena! ¡Gracias! ¡Vamos, Tomate! ¡Vamos, Tomate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!